Así que alguien no baila contigo, no baila contigo si tiene motivos Porque si estamos los galletes, estamos despejitos de un vestido Bailamos con la cinta de los lindos, bueno, bailando con el vestido Bailamos con la cinta y la cinta, moviamos despejitos de un vestido Porque si estamos los galletes, no podemos seguir, no podemos seguir Bailamos con la cinta y la cinta, moviamos despejitos de un vestido Bailamos con la cinta y la cinta, moviamos despejitos de un vestido Bailamos con la cinta y la cinta, moviamos despejitos de un vestido